El Gobierno, como siempre, en estos casos ha estado donde tenía que estar, que es ayudando en todo momento a fraguar un acuerdo. Algunos dicen que, creo que fue Ignacio Fernández Toxo, el secretario general de Comisión de Sobredas, el que dijo que al acuerdo le faltó un cuarto de hora. Creo que al acuerdo le faltó realmente poco, pero lo justo para que finalmente no se firmara. Pero no creo que a estas alturas, no creo que nadie, absolutamente nadie, pueda imputar al Gobierno responsabilidad alguna en esta materia.